Digo, no sé, pues yo soy el más chico de mis hermanos, o sea, el hijo más chico de mi papá, o sea, la diferencia de edad es muchísima, entonces no podíamos cuadrar, pues, o sea, llegábamos a un punto en medio para tratar de equilibrar o de solucionar las cosas, pero no había manera, o sea, mi papá y yo chocábamos muchísimo. Por la diferencia de edades, este, te digo, teníamos el mismo carácter, nos amábamos, pero chocábamos, pero era lo padre, lo que dices, es lo mejor lo que a mí me hizo crecer, mi carácter, mi persona, madurar, ¿sí me explicó? Sí, claro. O sea, el mismo hecho de enfrentarte a tu padre, no, pues es la cosa más difícil que puedas tener, yo creo, como ser humano, ¿no? Sí, sí, más con, en tu caso, el precedente, que pues tu padre tiene una de las carreras más importantes. Y que además tiene una de las carreras más importantes.